Salve, oh santuario, relicario de purísimos y subyugantes afectos, y cofre de oro que guarda las finas y odorantes esencias que deleitan el alma del patriota y embriagan los corazones de entusiasmo. En esta hora magnífica que tiene grave y majestuoso sabor de epopeya, quisiéramos, para exhalar los más íntimos sentimientos del alma, poseer un lenguaje sublime y delicado, y en frases dulcísimas y armónicas, darte nuestra filial salutación de cumpleaños. Mas, ni el arpa de oro del salmista en orquestación sinfónica con las cítaras de los aedas mejores del Parnaso, podrán expresar el júbilo de nuestras almas y los sentimientos de nuestros corazones en estos momentos solemnes de inefable alboroso. Salve, santuario, salve. Ya esparce alegres ráfagas y derrama luz fulgurante el ansiado día en que tus hijos quieren satisfacer las apetencias vehementes de sus corazones y colmar las avideces generosas de sus almas de festejarte como madre nutricia y amorosa. Y bien lo mereces, oh santuario, porque en una centuria de vida municipal te has incrustado en el cielo estrellado de la patria como una espléndida constelación de magníficos vulgores. Porque en los cien años siempre has mirado a los hitos miríficos de la cultura y no has retrocedido un solo instante en la marcha ascensional a los vértices brillantes y mágicos del progreso. Porque en tu gloriosa epifanía y en los albores sonrientes de tu vida recibiste el bautismo con la sangre del perínclito soldado de la más grande epopeya libertaria de la América y esa sangre, como toda sangre de mártir, al empurcurar tu suelo reventó en frutos de bendición y esta la génesis del valor y el heroísmo de tus hijos. Muchos de ellos dignos del cantar de gestas porque aquí ha plantado sus tiendas la tribu de Leví y florecido la vara de Aarón y en una centuria de vida parroquial has dado a la iglesia numerosos sacerdotes y religiosos que en las viñas del Señor laboran como buenos y dignos seguidores del dulce y suave rabí de Galilea. Porque en cien años has dado sabios intérpretes de la ley que ofician con unción y respeto en los altares de Temis, apóstoles de Esculapio, devotos de Pitágoras y una pléyade de institutores que en surcos fecundos han sembrado semillas de bien y de verdad. Salve santuario, salve, tú llevas juventud en tus pupilas y el porvenir como inmortal cimera y de hoy en adelante rumor de nueva vida agitará el horario y tus campanas límpidas retosarán gozosas en las nuevas mañanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!